Para Salomé no existe límite alguno que no pueda superar. Desde hace algunos años paga cuando puede sus clases de piano. Su sueño ahora es comprar uno para tenerlo en su casa y poder enseñarle a más niños, por lo que decidió hacer público su emprendimiento, vender stickers. Así que planee si vendo los stickers podría comprar un piano, porque también mi profesora me contó que podemos hacer una donación para poder comprar el piano. Hago stickers personalizados que son lo que el cliente quiera y también hago stickers de 3 mil y de 4 mil. Además de sus stickers, Salomé por su cuenta aprendió inglés y poco a poco incursiona en francés, italiano e incluso japonés y ya le da clases a otros niños. Con el dinero que recibe se paga sus clases de piano. Me gusta mucho ver videos de personas haciendo stickers. Mi piace molto estar con te. Me gusta mucho estar contigo. Yo creo que todos los niños tienen capacidades muy especiales. Cada uno en su etapa, en lo que le gusta. O sea, es lo que se le genera al niño y se le empieza a despertar. O también lo que uno le ayuda a inculcar. A su corta edad, tiene claro que el tiempo y los recursos que se tienen a disposición hay que aprovecharlos. Sus ganas de aprender la han llevado a comprender el valor de ganarse con su esfuerzo, lo que necesita para salir adelante. Es que tenemos mucha tecnología, pero no la utilizamos bien. O sea, tenemos muchos aparatos, pero los utilizamos en gastar el tiempo. Gracias. 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 Gracias.